Quería verte inolvidable De tu tierra querida Para equipa, ciudad blanca de amor Embriagado de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Embriagado de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Cuando hace tiempo dejé tus lares Entristecido Con la pena de los hijos que se van Hubo un límpido aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hubo un límpido aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Arquipa, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que le otorga tu bondad Cuando yo muera Que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo Unas flores crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi boca Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Arquipa, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo Que le otorga tu bondad Cuando yo muera Que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo Unas flores crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volta Asomándose a la vida Asomándose a la vida Amén O avoir Atención Al desafío Gracias.